Muchas gracias, señor presidente. Desde Compromiso EQUO, mostrar nuestro total apoyo a esta proposición no de ley. Hechos. Se inyecta gas en la plataforma Castor y se producen terremotos. Más de 500. Más de 500. Y algunos por encima de 4 grados en intensidad de la escala Richter. Deja de inyectarse gas y deja de haber terremotos. Ergo, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Debe cesar toda actividad de inyección de gas. Lo demás es jugar con la seguridad de las personas. Lo diga el ministro o lo diga el presidente de ACS, Florentino Pérez. Lo ha dicho, además, claramente el Instituto Geológico y Minero Nacional en un informe que no admite dudas. Leo. Conclusión número 4. Sin perjuicio de estudios geológicos posteriores, todo indica que la sismicidad inducida es resultado de la actividad de inyección de gas que, a su vez, ha acelerado un proceso sismo-tectónico con acumulación de esfuerzos ya existentes en la zona y que no estaba previamente caracterizado. Lo firma el director de la Red Sísmica Nacional, el jefe de área de geofísica y el jefe de servicio de la Red Sísmica Nacional. Y ahora, lo que los ciudadanos quieren saber es muy simple. ¿Quién pagará el pato? Es decir, ¿quién va a pagar todo esto? La empresa Escal lo tiene claro. Si se cierra la instalación, el ministerio asume el coste auditado. Me gustaría que el ministro dijera claramente y que el Partido Popular comenzara a dar respuestas claras. ¿Piensan reabrir el almacén de gas Castor? ¿Quién tiene que pagar esos 1.300 millones? ¿Hay que pagar lucro cesante a la empresa? ¿Cómo pudo pasar este proyecto 44 informes favorables? Y al Partido Popular Valenciano, ¿por qué el Consejo no pidió informes sísmicos del Castor? Por último, ¿piensan hacer público el informe definitivo del Instituto Geológico y Minero en que relaciona de manera clara los terremotos con la inyección de gas? Reiteramos el voto a favor de compromiso eco a esta iniciativa y celebramos que, como valenciano, el ponente haya aceptado la enmienda en la que también se hace parte interesada del procedimiento a los ayuntamientos valencianos afectados por los temblores de tierra a Vinaros, a Benicarlo y a Peníscola. Muchas gracias, señor presidente.